Viajar a otras ciudades del país se puede realizar de muchas formas, ya sea en auto, bus o en avión. Hoy en día los vuelos domésticos son mucho más asequibles a través de las modalidades low cost que ofrecen las aerolíneas nacionales. Sea la primera vez volando o no, hay muchos puntos a revisar y organizar para realizar tu vuelo, sea este por trabajo, vacaciones u otras razones. En este vídeo te explicaré con detalle el proceso que debes realizar para tu viaje antes, durante y después de volar, siendo una forma más clara para tener una buena experiencia en tu traslado hacia otra ciudad. Quédate en el vídeo y te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas todo el contenido que voy subiendo para ti. Ahora comencemos. Siempre es importante planificar y revisar todo antes del día del vuelo, chequear que tengamos todo en orden y evitar inconvenientes el día del viaje. A continuación te mostraré algunos puntos importantes que debes considerar para la planificación de un buen viaje. Lo primero a chequear es la fecha, hora y número de vuelo. Si tu ticket fue adquirido a través de agencia de viajes, debes revisar el nombre de la aerolínea que opera el vuelo. No debes confundir la agencia con la aerolínea ya que no es lo mismo, ya que la agencia es el intermediario entre la aerolínea y tú al momento de adquirir el ticket aéreo. Es importante comprobar y revisar cuántas piezas de equipaje y qué tipo de equipaje es el que contiene y está incluido en tu ticket. Las aerolíneas nacionales funcionan con distintas modalidades de compra de tickets aéreos y en ellas pueden incluir ciertos tipos de equipajes como artículo personal, bolso de mano o equipaje facturado. Para esto es importante revisar qué equipaje permite tu ticket y si, en caso de no estar incluidos en el ticket base, informarse sobre los costos extra que se deberá pagar con estos. También es importante informarse sobre el tamaño y peso permitido en cada tipo de equipaje. Otro punto a considerar es revisar el estado y vigencia del documento de viaje, sea pasaporte o cédula de identidad. En caso de no tener el documento por pérdida o robo, puedes viajar con un certificado de bloqueo que se obtiene en la página del registro civil. Y mucho ojo, que este punto es sólo válido para documentos de identidad emitidos en Chile y esto sólo se podría permitir en vuelos nacionales. No es válido para vuelos internacionales si es que el documento está vencido o próximo a expirar. Esto consideralo en caso de que debas conectar desde un vuelo nacional hacia un vuelo al extranjero. En caso de viajar con menores de edad, estos pueden presentar el certificado de nacimiento que también se puede obtener en la página del registro civil. Otro punto muy importante y al momento de viajar en avión es informarse sobre los objetos prohibidos en equipaje de bodega y en equipaje de mano, ya sean objetos cortopunzantes, inflamables, explosivos, corrosivos, entre otras variedades, ya que llegado el día del vuelo, portar estos objetos podría generar inconvenientes en los controles de seguridad, demorando el proceso en sí. Si viajas con mascotas, es importante informarse y revisar los requisitos exigidos por la aerolínea con respecto a caniles, jaulas, considerando las exigencias sobre las dimensiones o material de éstas, el portar bozales, bebederos o correas y también sobre los certificados veterinarios que puedan ser requeridos por la aerolínea al momento de abordar el avión con tu mascota. También es importante informarse sobre los costos adicionales que pueda generar el transporte de tu mascota, como pasajes extra que podría considerar la aerolínea para el transporte de ésta. Otro punto importante también es que te informes sobre las condiciones contractuales de tu ticket aéreo, cuáles son sus condiciones con respecto a cambios, devoluciones, reemisiones y en el caso de que existan suspensiones o cancelaciones de vuelos o también en el caso de que pierdas tu vuelo. También debes informarte sobre los derechos y deberes del pasajero aeroportuario establecidos en la ley del consumidor. Esto es muy importante ya que debes informarte qué es lo que tú debes cumplir como pasajero y qué es lo que debe cumplir la aerolínea contigo como pasajero. Anticiparse y organizarse previo al día de tu viaje harán que el proceso en el aeropuerto sea mucho más expedito, que la experiencia sea más agradable. Ahora, en este siguiente punto te explicaré los pasos a seguir al momento de llegar al aeropuerto el día de tu vuelo. El primer punto y más importante es la presentación anticipada en el aeropuerto, el cual debe ser con al menos de dos a tres horas antes de la salida del vuelo. Esto es muy importante ya que a diferencia de los vuelos internacionales los vuelos nacionales tienen un mayor flujo de pasajeros dado que hacia los mismos destinos viajan muchas aerolíneas. Es indispensable una buena organización con los tiempos de traslado hacia el aeropuerto ya sea en transporte público o en transporte particular. Una vez en el aeropuerto deberás identificar la ubicación de los mostradores de la aerolínea en la cual viajas para realizar el check-in y despacho de equipajes. Al momento de realizar el check-in el personal de la aerolínea solicitará tu documento de identidad para la realización de éste. Es importante que siempre prestes atención a las indicaciones del personal de la aerolínea. En el caso de que hayas hecho tu check-in online y tengas tu tarjeta de embarque de forma digital y no lleves equipajes puedes saltarte a este paso y dirigirte directamente a la zona de embarque. Ya realizado el check-in y el despacho de equipajes deberás dirigirte a la zona de embarque. En este lugar deberás realizar el control de seguridad aeroportuaria APSEC donde te solicitarán tu tarjeta de embarque y tu documento de identidad. En este punto realizarán la revisión de tus objetos y pertenencias personales a través de las máquinas de rayos X y el detector de metales. Es importante que en este punto dejes todas tus pertenencias en las bandejas correspondientes para realizar de forma expedita el proceso dejando en ellas joyas, relojes, cinturones, celulares y todos los objetos que lleves contigo. También deberás dejar tus bolsos, carteras o mochilas que portes contigo. Es importante que no lleves objetos que estén restringidos como objetos cortopunzantes, inflamables o corrosivos. Ya terminado el proceso de revisión de seguridad deberás dirigirte a la zona de embarque identificando el número de puerta asignada a tu vuelo a través de las pantallas informativas ubicadas a lo largo de todo el aeropuerto. Siempre debes guiarte por el número de vuelo, la aerolínea y la hora de salida de este ya que en el caso de los vuelos nacionales siempre hay muchos vuelos saliendo con la misma ruta y en horarios muy similares. Siempre la información sobre tu vuelo estará de forma completa en tu tarjeta de embarque. Así evitarás confusiones innecesarias. Por eso debes prestar atención a esta ya que la información está muy completa en ella. Con respecto a tu documentación de viaje es importante que la muestres solamente cuando sea requerida y la guardes cuando no lo sea. Así evitarás pérdidas de ella y generar problemas para tu viaje como pérdidas de vuelo por no portar la documentación o tickets de embarque al momento de abordar. Ya el último punto es presentarse en la puerta de embarque en la hora indicada en tu ticket. Es importante que revises en las pantallas informativas hasta último momento el número de puerta asignada ya que podría cambiar de imprevisto. Es muy común que en vuelos nacionales las puertas de embarque cambien de un momento para otro así que debes prestar mucha atención a esto. Ya en la puerta de embarque el personal de la aerolínea indicará el orden de ingreso al avión en base al grupo asignado en tu tarjeta de embarque. Antes de abordar te solicitarán tu documento de identidad y el ticket aéreo donde será escaneado antes de ingresar al avión. Una vez dentro del avión deberás prestar atención a todas las indicaciones que te entregará la tripulación a bordo. Siguiendo estos consejos deberías tener un proceso más claro y expedito en el aeropuerto el día de tu viaje. Antes de continuar a la última parte te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y si te ha gustado el vídeo activa las notificaciones también para que no te pierdas ningún contenido que voy subiendo para ti. Si quieres aportar más allá al canal para seguir generando buen contenido puedes dejar tus súper gracias pulsando el botón que se encuentra acá abajo del vídeo y así seguir mejorando todo el contenido que voy subiendo para ti. Y si quieres encontrar más información y cosas que te puedan interesar me puedes seguir en Facebook y en Instagram donde siempre iré subiendo cosas interesantes y material mucho más completo. Ya realizado el vuelo y una vez aterrizado en destino debes prestar atención a las indicaciones de la tripulación siguiendo el orden en que se desciende de éste. Presta atención a tus objetos personales antes de bajar del avión para evitar extravíos y pérdidas dentro de la aeronave ya que una vez que hayas bajado del avión por razones de seguridad no te dejarán volver a ingresar. Ya habiendo descendido el avión deberás dirigirte al área de retiro de equipajes chequeando en las pantallas el número de cinta asignada a tu vuelo. Siempre presta atención al equipaje que vas a retirar comprobando la etiqueta y el comprobante que las maletas sean tuyas ya que muchas maletas podrían ser parecidas a las que tengas tú. En el caso que tu equipaje haya sido dañado o extraviado deberás acercarte al mesón de atención de equipajes de la aerolínea para realizar la reclamación correspondiente e informarte sobre las posibles compensaciones según sea el caso. Ya una vez retirado el equipaje sólo queda salir a la zona de desembarque. Si tienes vuelos de conexión nacional o internacional deberás dirigirte a la zona de chequeing con la aerolínea que corresponda para tomar tu siguiente tramo. Y bueno hemos llegado al final del vídeo espero que esta información te haya sido de gran ayuda y que te deje con más claridad sobre todo el proceso que debes llevar para el momento de tu viaje. En la pantalla final del vídeo te dejaré mis vídeos recomendados para ti y que te puedan interesar. Nos vemos en la próxima.